La calidad 5 estrellas, Poblamito Unís Ándale sabroso dice Pega la cumbia Ándale sabroso dice Pega la cumbia Un amor que mete su calor Y que pueda calmar mi dolor Que causó tu traición Que me haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final no te importó Cumbia, 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 cumbia Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo... Y esta es la mejor cumbia Cumbia, cumbia, cumbia La calidad 5 estrellas, Poblamito Unís Con los rojos Dinastía Ubías Ándale dice Tambores, 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 tambores Tambores por la noche Si señor La calidad 5 estrellas, por la noche Y ya sufrí 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 Que no pueda calmar mi dolor Que causó Tu traición Me haga olvidar Y me haga olvidar Un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Y al final Y al final No te importó Hoy quisiera olvidar Tu amor Pero yo... No puedo Andale sabroso dice Pero que... Sabor Andale Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Porque tanto lloré por tu amor Y al final No te importó Hoy quisiera olvidar tu amor Andale sabroso dice Pero yo no lo puedo Pero yo no lo puedo No puedo Lo siento Como un blandito mix Andale Un poquito más adelante Se viene a echar unas... Unas mechas Si señor dice Música 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 Bueno pues damas y caballeros Ya estamos listos ya Pues bueno Por ahí le pedimos a los señores Que aguarden a sus niños Por ahí un minuto Para...